En las últimas horas fue reportado por la comunidad educativa del Colegio Aguas Claras un incendio forestal presentado en cercanías de la institución. La conflagración cada vez tomaba más fuerza, mientras que vecinos de la zona buscaban en compañía de estudiantes calmar las llamas a la espera del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Poco a poco, luego del esfuerzo realizado, en conjunto del organismo de socorro y los habitantes de la zona lograron dar fin al fuego. Durante los últimos días han sido varios las quemas presentadas en la zona buscosa de la región.